Ecuador amaneció con un nuevo amotinamiento ocurrido en el centro penitenciario de la provincia de Santo Domingo. Desde la madrugada de este lunes se producen enfrentamientos entre integrantes de bandas delictivas por el control del territorio en los centros carcelarios. Se produce a un mes que las mismas bandas criminales se amotinaron desde el centro carcelario de Turí, en la provincia de Azuay. En esta ocasión, 112 privados de libertad fueron recapturados al intentar escapar, mientras que 108 permanecen fuera del centro carcelario, según informaron las autoridades. Un operativo de seguridad ha acercado a tres ciudades del país para buscar así a estos privados de libertad que permanecen fuera del centro carcelario. En Ecuador han fallecido al menos 400 privados de libertad en los últimos dos años, en enfrentamiento de organizaciones delictivas relacionadas al narcotráfico que se disputan principalmente el control de las cárceles. Las autoridades aseguran que las bandas criminales tienen ramificaciones tanto dentro como fuera de los centros carcelarios. Además, el 25 de abril, 15 privados de libertad resultaron heridos en un enfrentamiento en una cárcel de Quito. El 3 de abril también se produjo el primer gran enfrentamiento entre bandas delictivas durante el gobierno del presidente Guillermo Lazo, en el que murieron 20 reclusos. También los ocurridos el 23 de febrero de 2021, donde hubo enfrentamientos de manera simultánea en tres centros carcelarios, donde murieron 178 reos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por generar una política carcelaria y atender más a los centros del país. En tres ciudades del país se mantienen en estado de excepción ante los elevados índices de criminalidad que no han tenido resultados positivos, más bien han generado 18 personas fallecidas. Paralelamente de esto se realiza, mientras el presidente de la República ha viajado a Israel para lograr acuerdos, principalmente en materia de seguridad.